El secretario de Salud Distrital, Luis Fernando Castro, explicó los motivos por los cuales se está realizando la estrategia de pruebas, rastreo y aislamiento selectivo sostenible en los barrios Palmira y Recreo. Aseguró que esta selección no obedece a niveles socioeconómicos. Es importante contarle a la comunidad que las zonas que se están manejando en este momento con PRAS, lo que fue el barrio Palmira y ahora el barrio Recreo, no obedecen a identificaciones o a selecciones por conceptos socioeconómicos. El secretario además afirmó que esta estrategia se aplica con base en registros epidemiológicos y en los casos activos de COVID-19 que se han registrado en estas zonas de los barrios de la Comuna 1 de Barranca Bermeja. Según el funcionario, cualquier régimen de salud puede ser seleccionado para esta prueba. Obedece a los resultados de los mapas de calor que cuando se ponen en el plano ponen en evidencia el mayor número de concentración de casos activos en estos sectores de la ciudad y por eso la importancia de intervenirlos de primero. Se realizan estas selecciones en base a los estudios epidemiológicos y al seguimiento de los casos activos, impactando en las zonas de la ciudad donde hay un mayor número de casos activos. De la estrategia PRAS resaltamos que las muestras, sea PCR o antigénica, se toman en el rastreo sin mirar el tipo de seguridad social que tenga la persona. La estrategia PRAS permite aumentar la capacidad de pruebas, detección, aislamiento y trazabilidad para conocer el comportamiento del virus en diferentes zonas de la ciudad.